Son los quesos de Chupictos, la Pintura 1. Ahora tenemos la pauta más ruta. La pauta más ruta. Ya han quitado la pauta. Y que la propia medida, a lo general, las manos abiertas. Ya han pasado muchas cargadas, pero antes había una gran bolsilla. Aquí es uno de los productos que se ofrecen durante la matanza del cebón, durante la feria Botijero. Entonces se le da al público las ferronillas de mantecados y también invitamos a que sean partícipes de la matanza con la colaboración de un euro y te puedes llevar para tu casita un jamón y un lobo. Buenos días, ¿qué vamos a hacer de comida hoy? Con sopas de matanza. ¿Pero estamos haciendo también chichas? Chorizo, morcilla, probaduras morcilla, hígado en cebollado. Las tres cosas, primero, segundo y tercero. Primero damos las sopas de matanza con tres o cuatro torresnizos encima y luego pasan otra vez y llevan en el mismo plato chorizo, morcilla y hígado en cebollado. ¿Para cuánto estamos haciendo? Uy, pues este año mejor pecamos de menor gente, pero por lo menos unas 600 otros años. ¿Quién son las cocineras que están haciendo el guiso? Pues hombre, entre todas, Milagros, Pini, Heredia, Panita, Bene y yo que soy Rosario que soy la que hizo otro negocio. La jefa de cocina. La jefa de cocina. Lo que pasa es que me tenía que haber pintado un bigote para mandar y no me lo he pintado. A mí no me han nombrado. A Tere también. ¿Qué tal se está dando botijeros? Irregular. Irregular, nada más. Irregular. Está el día muy frío, desagradable y por ahí, bueno. Pero bueno, se lleva, que no es poco. ¿Mantas? ¿De dónde son las mantas? Del bodón. ¿Son mantas del bodón? Mantas del bodón. Que toda la vida se han hecho las mantas en el bodón. ¡Mantas del bodón! ¡Mantas del bodón! ¿Qué hacemos aquí hoy Asenavis? Asenavis trata de difundir el valor de las plantas, de los productos de proximidad, jabones caseros hechos por una amiga y los productos de la madera. La artesanía en madera, las pinzas de madera que sustituyen definitivamente a las pinzas de plástico. Queremos reducir, reutilizar y reciclar. Potenciar el menor daño posible a nuestro entorno porque es un daño que al final nos repercute a nosotros. ¿Qué vendemos aquí? ¿Ginger y licoros. ¿Ginger y licoros? ¿Qué son? ¿Ginger y licoros? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿цию,ifications? ¿Qué son? ¿Cómo se puede a mirarlo Su castillo y su muralla Su castillo y su muralla La alma te graba literal voz Junto con toda su plaza Y el digno de visitarlo Y una rodrigo el bonito Y nadie puede olvidarlo 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 ¿Qué tal nos han quedado las sotas? Buenísimas Tienen un sabor exquisito ¿Saben a ibérico? Sí Saben distintas a las que hacemos de Zamora Yo soy de Zamora Yo soy de Zamora y saben distintas Buenas tardes a todos Vamos a proceder a hacer el sorteo Tenemos aquí la madre inocente que es Anne Buenos días, Anne ¿Cómo están? Contenta Pues va a sacar Anne una bola ¿Vale? Pregúntame dónde es Remueve, remueve Y el primer número es un cero El primer número es un cero ¡Vamos! 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 Venga, está aquí el ganador ¡¿Vale?! ¡en 742! ¡Vamos! 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 ¡Termino! ¡Vale! ¡En tres! ¡1.603! ¡Y está aquí la bonadera del segundo agoté! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡No le da la última tele que te va a bajar! ¡Sí! ¡Sí! ¡No le da la última tele que te va a bajar! ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¡Que las tuyas! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me han tocado venir antes de nunca amanecer. ¡Ay! Está muy buena. El sabor del tonelito... ¡Qué temo! Están buenísimas. Están muy buenas, ¿eh? ¡Ay, sí! ¿Pan y gordura y cebolla? La gordura, esto lleva la sangre y el ajo. ¿Ajo no? Sí, la mochila lleva ajo. ¿Se ve por ahí? Sí, sí. Ajo, cebolla, el pimentón, los cominos, el pan y la grasa que sea de la manteca.